Olvídate de los zapatos. Ven, ven, ven. Hay algo más importante. ¿Es Octavio bailando con esa chica? Pues esa es una de las que te dije que está enamorada de Octavio. Está aprovechando el momento para coquetearle y conquistarlo. ¿Lo vas a permitir? ¡Sin vergüenza, papita! ¡Suélteme! ¡Levántate, resbalosa! ¡Ven para acá! ¡Maricruz! ¡Para, para, para! ¡Maricruz, para! ¿Estás bien? ¡Eh, no es tu marido, es mi marido! ¿Estás bien? ¿Sí? ¡Fuérdame, Octavio! ¡Ya, Maricruz, para! ¡Dios mío, ya, ya! ¡Qué escándalo! ¡Maricruz! ¡Ella tuvo la culpa! ¡Usted lo sabe, Lucía! Estaba bailando con mi marido que se busque o no es su culpa, Octavio. No, Maricruz. ¡La culpa la tengo! ¡No, Maricruz! ¡No, Maricruz!